Hoy las campanas redoblaron por David Rodríguez, hijo ilustre de Bayamo, reportero con más de 40 años de que hacer en Radio Bayamo, hombre de la cultura, periodista que supo responder al palpitar popular. Las máximas autoridades de la provincia rindieron tributos juntos familiares, profesionales de la prensa y la cultura, vecinos y pueblo en general. Por más de 20 años, David fue el conductor del espacio Hoy en la Noticia, desde allí representó el sentir popular. Hoy en la noticia fue un espacio radial que llevó a gran más y más allá el corazón que palpitaba en las calles de Bayamo. Sus logros, sus aspectos históricos y culturales y como era un profundo martiano, ejercía la crítica, pero como decía Martí, es un látigo con cascabeles en la punta y señalaba dónde estaban las dificultades, proponía soluciones. Para las nuevas generaciones de periodistas, David deja un legado de humildad y lealtad, de trabajar desde el pueblo y para el pueblo. Tres armé esto en directo.